A ustedes les decimos que cualquier persona ahora podrá consultar cifras y datos relacionados con la presencia y el comportamiento de la viruela del mono en Bogotá por medio de la página web del Observatorio de Salud Salud Data. La Secretaría de Salud habilitó un micrositio en el que se puede consultar la información disponible de la viruela del mono en la capital. En esta recopilación de Salud Data se puede evidenciar que las localidades más afectadas son Chapinero con 156 infectados, Suba presenta 149 y Kennedy 119. En cuanto a los rangos de edad, las poblaciones más afectadas están entre los 25 y 34 años, totalizando 662 de los casos. En Bogotá se han registrado 1.201. Otro de los datos más llamativos es que solo 8 de los contagios se han presentado en el género femenino. En cuanto a los casos por millón de habitantes, la localidad Chapinero también ocupa el primer lugar, seguida por Teusaquillo, Barrios Unidos y Santa Fe. Cifras como estas ponen sobre la mesa la información para que cualquier persona pueda acceder a ella de forma fácil y rápida.